Un arco de fútbol cayó y mató a un nene. Estamos en vivo en Valeria del Mar con Analia Elefante, en el lugar donde sucedió todo. Analia, bueno, ya se llevaron el arco, hicieron las pericias, ¿qué más? Exactamente, llegamos hace un ratito nada más aquí a la calle Colón y Los Andes en Valeria del Mar, pegadito entre Ostende y Pinamar, y nos encontramos con eso, la policía científica que trabajó ayer hasta tarde, se llevó el arco, lo retiró para seguir con las pericias, por supuesto, correspondientes, y han encintado y clausurado el lugar. Esta es una calle paralela a la principal, por la que se entra a la localidad balnearia de Valeria del Mar, que tiene aproximadamente 4.000 habitantes, y este es un club muy querido por la gente del barrio, por la gente de la zona, no solo de Valeria del Mar, sino también de Pinamar, porque, por supuesto, aloja a miles de niños de la zona, que se acercan aquí a practicar fútbol, se acercan aquí a hacer deportes, un lugar de contención, un club social y también deportivo. Hay mucho dolor, muchísimo hermetismo también aquí por parte del club, lo que nos contaron es que ayer, después del entrenamiento de fútbol, este niño de 12 años, que asiste a una escuela en Pinamar, se quedó jugando con los amigos aquí en la cancha, no estaba su familia presente, estaba él con su grupo de amiguitos, y bueno, trágicamente, un arco, que como decíamos es un arco móvil, que se usa para las categorías más chicas, que se puede usar, digamos, en la cancha, tanto en horizontal como en vertical, cayó tristemente sobre la cabeza de este niño. Llamaron a una ambulancia y la ambulancia tardó más o menos media hora en llegar. Media hora en llegar, por un lado. Por el otro, ¿sabés, Analia, si alguna vez hubo otro incidente con este arco, que si se cayó, que si lastimó a alguien, si cayó, pero no lastimó a nadie? ¿Si es la primera vez que ocurre? No, nos comentaba recién alguien del club, que habló con nosotros detrás de cámara, es que nunca había pasado una cosa similar aquí en el club, que no hay antecedentes tampoco de una tragedia así tan grave en este club social y deportivo, que hace poquitas horas nada más, hace aproximadamente 8 horas, puso en sus redes sociales una foto, por supuesto, solidarizándose con la familia, una foto sobre el estado de duelo que está viviendo en este momento el club, y mucha gente, muchos vecinos han manifestado su apoyo, no solo a la familia del menor fallecido, sino también a la gente del club, y sobre todo a los amiguitos también que estaban aquí compartiendo con él una tarde de deporte. Claro. Hemos cubierto en otras oportunidades casos parecidos, por ahí en alguna plaza que no estaba bien mantenida, con un arco enclenque que caía y lastimaba a alguien, hemos cubierto también historias de estos arcos móviles, que están, Analia lo habrás visto vos, están en muchas canchas, en muchos potreros, en muchos clubes, son arcos móviles, pero ¿algo tendrá que cambiar con esto, Analia? Mira, en este momento está justamente trabajando la policía científica, por eso se han retirado, se han llevado el arco, y estarán haciendo pericias para determinar si el arco estaba en condiciones, si estaba firmemente amarrado al piso, digamos, porque eso se puede mover, y después atrás se ponen unas estacas para que queden afirmados sobre el terreno. Está en este momento la policía intentando determinar si hay responsabilidades y cuáles son. Bien, 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 ahí está, es un arco parecido al que cayó, es un arco móvil, al otro se lo llevaron, sí, 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 se lo llevaron. A ver si podemos hacer un zoom, señor director, para verlo más en detalle, usted ya lo había mostrado, gracias a nuestros compañeros, están los arcos fijos, allá se ve en el fondo, pero este se vino abajo, es idéntico a uno que está ahí nomás, ¿no? Ahí está, gracias, señor director. Ahí está, está la base, no sabemos si tiene una estaca, están los precintos que sostienen la red. ¿Vos estás muy lejos de este arco, Analia? El problema que tenemos aquí es que como han clausurado y tiene fajas de seguridad el club, como mostrábamos recién, no nos podemos acercar. Está bien. Nosotros estamos en este momento en otra canchita que no es la canchita donde estoy yo parada ahora, es una canchita que no es la canchita donde sucedió el hecho. Sí. Sí tenemos la otra cámara que es donde estábamos mostrando el arco, esa es la cancha donde se dio todo el hecho trágico de anoche. Bueno, este es idéntico. Lo que vemos es que hay una yapa, está el arco y hay como una yapa del caño que está pintada de blanco, que es en realidad para que no se caiga para atrás, en caso de un pelotazo o lo que fuere. Pero la pregunta es si es suficiente como para que no se venga para adelante, que es lo que pasó con este pobre chico. Se vino el arco para adelante y lo lastimó. Es el larguero ese que tiene el arco abajo en la base, Analia, es para evitar que se tumbe para la derecha en este caso. La pregunta es, y seguro que las están viendo especialistas, que se tienen que hacer las estacas, vos hablabas de unas estacas, para que no se tumbe para el frente, para la izquierda de la pantalla en este caso. Exactamente, exactamente. Eso es lo que está en este momento intentando dilucidar la policía científica que se llevó el arco para hacer las pericias. Claro, la cuestión es esas estacas, por ahí como vos tenés un ejercicio que improvisar, hay un solo profesor y muchos pininos, entonces por ahí requeriría más personal porque hay que estaquear, hay que sacarle las estacas, moverlo, volver a estaquear. Pero nos hemos criado, Analia vos sos muy joven, pero nos hemos criado en los potreros o en los clubes o incluso en los colegios, chicos. Nos criamos con estos arcos móviles. Nos criamos. A ver, está Babur con nosotros. Ahí tenés una cachita de papi fútbol. Sí, Gustavo. Sí, también hay que ver, y van a analizar seguramente las pericias, el estado de la cancha, el estado del terreno, el nivel de cuidado que tenía, cada cuánto venía gente a controlarlo. Esto parece algo, vos decís, bueno, es una cancha de fútbol, tampoco... Sí, tienen que tener sus controles porque ahí juegan muchos chicos, se conviven muchos chicos. Hay que ver también, no solo las estacas, también la última vez que controlaron el estado del hierro, de los caños, o sea, todo influye en que ese arco se pudiese venir abajo como pasó. Bueno, quedamos atentos, Analia. Analia, si hay alguien del club que quiera hablar, los padres, estamos a disposición para que esto no vuelva a ocurrir. Estamos a disposición como medio de comunicación. Analia, sí. Exactamente eso, que estamos acá, si alguien del club quiere acercarse y contarnos algo de lo que sucedió, recién hablamos con un empleado que estaba, lamentablemente, ayer a la tarde cuando sucedió esto, él es el que nos comentó que hay una salita aquí a cuatro cuadras nada más, que está el hospital también de Pinamar, de allí es de donde vienen las ambulancias, que lamentablemente tardó aproximadamente media hora la ambulancia en llegar, él estuvo conteniendo al nene y a los amiguitos que por supuesto estaban muy tristes con esta situación.